Señor, acompáñame en el camino Yo no ando solo, Dios está conmigo Él es mi padre, mi hermano y mi amigo Yo no ando solo, ángeles me acompañan Me cuidan del diablo y de sus artimañas Yo no ando solo, Dios está conmigo Él es mi padre, mi hermano y mi amigo Yo no ando solo, ángeles me acompañan Me cuidan del diablo y de sus artimañas Otro año más, el que acaba de comenzar Y como en años anteriores tampoco voy a parar No me canso, no me rindo, siempre ready pa' brillar Positivo voy a estar, en el valle de la sombra Con Dios voy a atravesar Si te burlas no me importa, yo te vine a enseñar Que poseo el calibre necesario pa' triunfar Ey, ey, soy honesto, ya tengo mucho en esto Que si me hacen mueca, ya ni me molesto Solo me hago fuerte, eso te lo apuesto Si te gusta mi estilo, taking esto, taking esto Letra buena, no obscena Rapper sin cadena en la bocina suena Cuidando el territorio como si fuera maarena Sembrando una semilla hermosa como luna hiena Astuto, no bruto, yo pienso en el mañana Por eso dejo un buen fruto Astuto, no bruto, yo pienso en el mañana Por eso dejo un buen fruto Solo hago con amor y por eso me lo disfruto Camino tranquilo, pero muy atento Donde los cocodrilos que se tornan violentos Yo no ando solo, Dios está conmigo Él es mi padre, mi hermano y mi amigo Yo no ando solo, ángeles me acompañan Me cuidan del diablo y de sus artimañas Yo no ando solo, Dios está conmigo Él es mi padre, mi hermano y mi amigo Yo no ando solo, ángeles me acompañan Me cuidan del diablo y de sus artimañas Dumpers grises se empañan mi cielo 30 septiembre y todavía en este suelo Gracias al de arriba por la vida y por todo lo que me ha dado Soy malcriado pero nunca me ha dejado He fallado, no lo veo más lo siento Por siempre aquí a mi lado Santo yo no soy, tengo miles de defectos Pero siempre voy a Dios porque sus planes son perfectos Olvidarme never, que caminas conmigo forever Excuse me si soy cerco A veces me aparto y otras veces me acerco Saca el bocinón que el doble ya llegó Estrenando otra canción Yo, yo, ey Saca el bocinón que el doble ya llegó Coronando otra canción y rimando de corazón Un saludo al que me quiere y un saludo al que me odia Si me atacan no me hieren es que yo no siento fobia Rimas descongeladas hoy me salen de la nada Todas anotadas están en mi libreta bien acomodadas Para ser interpretadas no es cuento de hadas Ya se me fue dada La sabiduría que un día de rodilla pedí ya en la madrugada Mentilengua desatada Yo poseo mi escudo, mi coraza y mi espada En las manos de el King mi alma se encuentra reguardada Yo no ando solo, Dios está conmigo Él es mi padre, mi hermano y mi amigo Yo no ando solo, ángeles me acompañan Me cuidan del diablo y de sus artimañas Yo no ando solo, Dios está conmigo Él es mi padre, mi hermano y mi amigo Yo no ando solo, ángeles me acompañan Me cuidan del diablo y de sus artimañas Desempolvando la máquina Con buena lírica Enfermo de envidias, bienvenidos a la clínica Ya tú sabes doble E Matando el beat, con Joe el de produce Desde Flower Music Oye, DJ Dublon, Baby Joa Que es la que es, ya tú sabes siempre ready Yo, nos fuimos